Bienvenidos a una emisión más de Matices. Usted lo sabe, semana tras semana le tenemos una interesante charla aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Pasamos los jueves a las siete y media de la noche antes de la emisión de noticias, antes del noticiero. Aquí puede ver Matices. Jueves siete y media en el canal de televisión, en las cableras. Aparte nos retransmiten los sábados. Hay una repetición de este programa por la noche. Y en el canal de YouTube ahí está la lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos casi dos años. Bueno, siempre le digo que a este programa invitamos a los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad. Yo agradezco mucho siempre a todas las personas que están aquí con nosotros. Y en esta ocasión hablamos con Alejandra Gasca Luna, la Barbie de Acapulco, que usted la identifica perfecto porque ella tiene un programa aquí con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero, un programa para fomentar la diversidad sexual. Y hablar de la comunidad LGBT. Y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Le digo que buscamos retratar esos rostros de aquellos que aportan, aquellos a aquellas que aportan algo positivo a nuestra sociedad. Y defender la diversidad que existe siempre va a ser bueno para la sociedad. Más con toda la discriminación y todo lo que muchos y muchas sufren. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias Irving por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Pues sí, es larga la trayectoria de los derechos humanos que iniciamos nosotros apenas hace 14 años. Ya se oye rápido, pero no es una carrera. Es una carrera por la lucha de nuestros derechos aquí en Guerrero. Y en todo el mundo, porque esto es mundial. Es una lucha a nivel mundial. Ya que en todos lados estamos. O sea, somos parte de la historia y existimos desde el inicio de la historia. O sea, no somos una comunidad que va surgiendo, que hemos ganado derechos, espacios. Eso sí es verdad, que ya ahora en estos tiempos tenemos más libertad de poder expresar nuestra sexualidad, nuestra identidad. Ya no somos reprimidos como antes, pero desde el inicio de la historia hay muchos personajes importantes que han aportado aún más a la historia del mundo, de México, que son parte de la diversidad sexual. Pero fueran invisibilizados y sobre todo, pues, vivían siempre en el anonimato, pero las personas transexuales también han insistido desde hace mucho tiempo. Ahora, para tener el contexto, por ejemplo, yo de dónde ubico a la Barbie, y digo la Barbie porque así la conocemos. Pues, en la parte política, ¿no? La vi ahí luchando mucho por un tema de crear una oficina de la diversidad sexual en el Ayuntamiento de Acapulco y también la vemos ahí en los medios de comunicación. Pero tu trayectoria viene de mucho más allá en el tema político, ¿no? Y también ha sido parte de esta transición que has hecho, ¿no? Desde el momento en el que comenzaste hasta lo que has logrado el día de hoy. Así es, sí. En sí inicié por el hartazgo de llevar una vida, una vida llena de señalamientos, una vida donde tenía que salir corriendo en las calles porque era perseguida por las policías. Fui encerrada en dos ocasiones por el simple hecho de que yo era homosexual. Muchas veces, pues, me robaron también. Y entonces llega el momento del hartazgo de que dices, ya basta. Una vez, simplemente porque me bajé a comprar unos cigarrillos en una tienda de conveniencia aquí en la avenida Cuauhtémoc, yo iba a una fiesta y pues yo iba pues vestida en femenino y pues se bajaron los policías, pero para eso yo tenía un taxi. Me subo corriendo al taxi al verlos porque yo sabía que me iban a hacer algo. Me subo al taxi, me quieren bajar los policías, no permito porque le digo es mi carro. No, no va a ser tu carro porque es un público, pues es mío. Me roban mi dinero y me dejan sin nada. Entonces, eran policías preventivos en ese tiempo. Híjole, sí, pues ya no fui ni a la fiesta, me regresé a mi casa, me dejaron sin comer y yo sin nada. Entonces fue donde me quedé sentada en un sillón de mi casa, tu casa, y dije, esto ya no puede seguir así. ¿Y el delito nada más fue ir vestida como mujer? Sí, que eran faltas a la moral, me decían. Es que faltas a la moral. Le digo, ¿y por qué faltas a la moral? Porque vienes vestida de mujer. Le digo, ¿y dónde dice? Pero te vamos a llevar y mejor bájate. Híjole, y sí, era muy estresante esa vida. Si salíamos vestidas de mujer, porque siempre me he dedicado al show travesti, todavía, ahorita ya lo hago poco, pero en ese tiempo que estaba más jovencita, me dedicaba al show. ¿Y qué cantabas? A Paulina Rubio, sí, yo empecé con Paulina Rubio. Bueno, en ese tiempo no podía menearme, ahorita ya. ¿Paulina Rubio qué pasó? Sí, Paulina Rubio, fui la doble de Lucía Méndez, incluso tengo, te voy a mandar las fotografías, donde hicimos un homenaje a la señora Lucía Méndez, aquí en Acapulco, como la señora Tentación, en el año 2004, algo así fue, y me invitaron a invitarla, y ella pues estaba presente, y pues, pero cuando íbamos a esos eventos teníamos que llegar vestidos de niños y meterte a un camerino y ahí vestirte y salir a la calle desvestida, porque si salías a la calle vestida, te agarraba la policía y te encerraban. Y a raíz de esas situaciones, como la que viviste, el hecho de esta discriminación o el hecho de ir a la cárcel por una preferencia sexual, ¿cómo te hizo decir, yo me voy a meter a las cuestiones de la política o a ver cómo puedo cambiar esta situación, desde la parte de visibilizar más la causa? Así es, yo más que nada ya veía la lucha que llevaban otros a personas, que fue el señor muy conocido, que siempre merecerá mi respeto, el señor Igor Petit, en ese tiempo Francisco Viruel, que ya no está con nosotros, ellos me invitaban a participar, pero yo como que no, yo veía que no, pues es que no cambia en nada la situación, pero ya cuando empecé, te digo que llegó el momento del hartazgo de mi persona, porque digo, o sea, ya no quiero vivir así, fue que me empecé a acercar a ellos, a participar con ellos, y ahí me invitan al partido desaparecido Nueva Alianza, y fue que me ingresé a esos, a ese partido, y ahí empezó la vida política, a conocer lo que es la política, pero más que nada me enfocaba más en el activismo, porque no es lo mismo ser activista a ser política, que van de la mano, pero no es lo mismo, porque tienes que guardar las formas en una y la otra, tienes que levantar la mano y pelear tus derechos. ¿Cómo te recibieron en los círculos de la política capulqueña o guerrerense hace pues 15 años, como varón en este caso? Sí, yo en ese tiempo me acerqué mucho también antes de entrar al partido con la regidora en ese tiempo, Vicky Trani, que yo le mando un fuerte abrazo, nada más que yo estaba en su grupo y una vez me dijo, si tú quieres avanzar, crecer en la política, en lograr tus objetivos para tu comunidad, tienes que andar vestido como hombre, porque tenía mi pelo larguito y pues era femenina, ponía blusitas, el pantaloncito de mujer, entonces no es que no te vistas así, porque nada más vas a hacer el almerreír de los demás. Todavía no habías llegado a la parte de trans, son dos cosas diferentes, travesti y transexual para que la gente los entienda, ¿no? Sí, en ese tiempo eran contaditas y seguimos siendo contadas las trans, porque para ser trans tienes que tener valor, valor enfrentarte a una comunidad, a una sociedad que siempre te va a señalar, siempre te va a criticar y siempre te van a limitar y si no te importa todo y vas a desafrentar, es como dices, yo quiero vivir como soy y muchos no lo hacen. Entonces en ese tiempo pues éramos más, lo mismo que vivíamos los reprimidos y la educación que yo tenía, que vengo de una familia 100% convencional y machista, pues menos podía yo vivir como vivo ahora, ¿no? Entonces pues lo que pasó fue que me dijeron tienes que trabajar y lo que hice fue empezar mi camino, pero ya como chico gay. Pero eso costó, yo trabajo, frustración, porque pues no era tu ideal, ¿no? ¿Qué dijiste? Entonces me corto el cabello y vamos a empezar por aquí y fuiste abriendo brecha. Así es, me corté el cabello y empecé a caminar, pero si no es lo mismo, incluso yo lo he dicho, yo me sentía más mal tratar de aparentar ser varón a ser como ahora soy, ahora me siento libre, me siento yo, es nuestra vida y pues bueno, nos toca vivirla y hay que aprender a vivirla y afrontarla, ¿no? Pero sí, era difícil y... pero fui avanzando, llegó el momento en que a través de las marchas que se hacen cada año, a través de las manifestaciones, a través de no quedarte callado, se logró que tuviéramos ya la libertad de poder caminar en las calles, vestidas de mujer, por a través de eso. Dicen, ay, es que nada más las marchas eran circo, nada más... no, pero a través de todas esas marchas se logró primeramente la libertad, que ahora tenemos y que gozan las jovencitas, que no quieren participar porque hay mucho que hacer, todavía hay mucho que luchar y las jovencitas ya de ahora no están muy interesadas porque pues ya tienen la libertad y andan en la calle como ellas quieren, pero más sin embargo luego me hablan y dicen, oye, es que yo me quiero cambiar mi nombre y no puedo. No tenemos la ley de identidad de género. Tienes que irte a Nayarit, tienes que irte a otros estados para poder hacer tu cambio. ¿Pero por qué? ¿Tú cómo lo hiciste en ese sentido? A ver, cuéntame. ¿Ha sido difícil lograr el Alejandra? Pues sí, ha sido difícil y es híjole, es de afrontarte porque... y todavía, todavía llega el momento que mejor me hago la sorda y digo, no, escucho, porque te dices, me llamo Alejandra y te dicen, Alejandro, pero ya te dije que me llamo. ¿Te sigue pasando eso? Sí, todavía, todavía y es muy lamentable y más que las instituciones de gobierno en el ayuntamiento, por eso es que se está peleando por esa dirección, que yo tuve la oportunidad con el señor Evodio Velázquez de ser directora, pues le podemos llamar pues de papel. O sea, no existía la dirección. No existen, sí, en el organigrama del ayuntamiento la dirección, pero bueno, él me dio un documento donde a mí me avalaba como directora de la diversidad sexual, pero bueno, fue parte de... O sea, no tenías oficina, pero ya existía esa figura que por lo menos era un avance. Nada más, por lo menos yo, sí, ya estaba y yo tomé protesta y a nivel nacional, pero pues bueno, fue nada más ahí y la presidenta de la Román dijo, eso no existe y no nos aprobó y a la fecha seguimos luchando porque esa dirección se apruebe. ¿Para qué? Para poder dar una atención personalizada, una atención digna y se puedan acercar los compañeros y los compañeres porque no se acercan por el temor. Por lo mismo de que llegas a una dependencia y los ven y al ver que son homosexuales lo único que hacen es, ah sí, ah sí, nosotros te hablamos, no le toman la atención y nada más se burlan. Y ahorita vamos a seguir platicando de ese y otros temas porque Alejandra, la Barbie pues es enfermera, vamos a platicar de eso y mucho más. Así que hacemos una pausa que es muy breve, no se vaya. Estamos platicando con la Barbie de Acapulco, que usted la conoce bien porque dentro de nuestra programación tiene justamente un espacio, el show de la Barbie, para que no se lo pierdan. ¿Cuándo pasa, por cierto? Los días miércoles a las 10 de la noche por el 4.1 en su televisión, ahí estamos, que show con la Barbie, los sábados la repetición igual a las 10 de la noche. Perfecto, para que ahí sigan. Hoy estamos contando, bueno en el programa hay noticias de actualidad, hay show, hay música, pero aquí estamos conociendo a la persona, su historia, su trayectoria. Y ya decíamos, pues en la parte política, en la parte de ir luchando, pero cuando tú eras más joven, en qué momento, estás joven, pero cuando eras a lo mejor, no sé, adolescente, esa transición que se hace, en qué momento descubriste este tema de tu sexualidad y dijiste, yo voy por este camino. Uy, pues es que el tema de la sexualidad empieza desde, yo me acuerdo que tenía, iba al kinder, imagínate, estamos hablando, tenía 4 o 5 años, no 6 años, a mí me, yo me acuerdo y tengo incluso las fotos de un niño que a mí me, pues a lo mejor no me gustaba, no sé, pero pues me agradaba, ¿no? En los 8 años también a mí, yo ya nunca me gustaron los carritos, o sea, yo jugaba a escondidas, a las muñecas, cuando se me dejaba sola mi mamá o llegaba temprano de la escuela, me ponía sus faldas, sus zapatillas y ya había que llegaba todo lo escondía, o sea, todo era que yo tengo razón. Y mamá se dio cuenta incluso, ¿no? Me llevó al médico que me pusieran hormonas, que porque ella habló con el médico, pero el médico le dijo, es que todavía está ni en la pubertad, no puedes tú hablar de eso, niño. Me empezó a hacer preguntas, pero como nunca he sido tan tonta, yo sabía que por dónde iban y me decía, ¿te gustan los carritos? Sí, y me empezó a hacer preguntas como analizándome, pero yo ya me la sabía. Y pues le dijo, no, no se puede, no me pudieron poder hormonas, pero mi mamá se había dado cuenta, tenía 8 años, imagínate, o sea, muchos no aceptan, no es que mis hijos, no, no. Y lo que hacía mi mamá es de, siéntate bien, habla bien, camina bien, párate derecho, y te empiezan según ellos a quererte corregir, a corregir. Y pues tú para no estar peleándolo me aventaba un zapatazo, siéntate bien. Porque yo me sentaba así, cruzada, dice, es que se te van a aplastar, ya te imaginarás, ¿no? Y yo, ay mamá, siéntate bien, híjole. Entonces, pues todas esas correcciones, tú lo que tratas es de, pues, corregirte. Aunque por dentro tú sabes que no es lo que tú quieres, lo que tú sientes, ¿no? Y pues fue difícil, pero yo ya a la edad de los 17 años, yo tuve novias incluso, y una vida de niño normal para aparentar ser un niño normal. Soy normal, pero heterosexual, podríamos decirlo, ¿no? Porque tampoco soy fenómeno. Lo entendemos, pero fíjate, esto es parte también del lenguaje y de la cultura que tenemos, ¿no? Porque, pues, no hay nada normal. Sí, a veces no es normal. Soy normal, no soy fenómeno. ¿Y entonces? Sí, pues entonces ya a los 17 yo ya empecé a tener la curiosidad y tuve mi primer pareja y tenía a mi novia. Le digo, ¿sabes qué? Pues yo soy, porque no, incluso la novia no decía nada, pero el novio sí. Decía, es que ella o yo. Le digo, pues tú. Así que tuve que dejar a mi novia y dejar ya esa vida. Y mamá me dice, oye, ¿qué pasó? Si te hablaban puras mujeres, ahora te hablan puros hombres. Tuve que decirle también a mi mamá, no me habló una semana y después, pues ya. Después me dice, ven para acá. ¿Quieres ser mujer? Te vas a poner a lavar los trastes. Te vas a poner a hacer el arroz. ¿Qué no sería? Me vas a lavar, me vas a estar aquí. Porque eso es ser mujer. Los roles de género. Sí, porque tú quieres ser mujer, ¿no? Pues eso es ser mujer. Lo que tú quieres se llama de otra forma. Y me dijo, la forma. Y pues yo, ¿qué hice? Pues aprender a, pues yo quiero ser mujer. O sea, lavar, hacer mi, yo sé hacer todo, ¿no? Porque ya, ponte a hacer el arroz, ponte a hacer la comida, ponte a lavar, ponte esto, tú vas a lavar tu uniforme. Sí. Y ya fue aceptando porque vio que, pues yo lo hago, ¿no? Ya llegamos al momento en que me acepto. Llegaste a esta parte del travestismo, ¿no? Que nos mencionabas. Pero luego llegar a la parte transexual, espero usar los términos adecuados, si no tú me vas corrigiendo. Y decías hace rato, se necesita valentía, ¿no? Así es, claro. Porque es un cambio en el cuerpo. Es un cambio radical que se hace, que yo tenía la idea de que iba a ser muy diferente a lo que vivo, ¿eh? Porque yo vivo feliz como vivo, pero no todo es feliz. No todo es color de rosa, porque ahora, yo cuando vivía mi vida gay, terminaba con una pareja y agarraba otra. Y otra, tuve cinco matrimonios. ¿Matrimonios o sí? No, no, no. Uniones, uniones. No, en ese tiempo no existe el matrimonio. Pero sí este... Ese es otro gran avance, a ver si nos da tiempo de platicar. Y lo que hacíamos era, pues yo, o sea, una persona gay puede tener más fácil una pareja estable que una mujer transexual. Una mujer transexual vivimos la mayor de la parte sola. El machismo es muy, muy, muy arraigado. Y el hombre... Tenemos más facilidad de conseguir sexo. Rápido. Pero una persona que esté a tu lado, como lo puede hacer un gay como lo viví yo, no es fácil. Porque al hombre va con una persona gay. Incluso cuando yo vivía con mis parejas, me decían, es que vístete bien, ponte tenis, ponte gorra, ponte chorro, pantalón así, cholo. Y vas como niño y dicen, no, es mi camarada, ¿no? Y ya pasas como que, aunque sea su pareja, pero dicen, es mi camarada. Y aquí con nosotras, ¿no? O sea, te ven y dicen, pues que es tu camarada, esa es tu pareja, ¿no? Entonces sí es un poco... Y otra cosa, el gay, pues, tiene más facilidad de tener trabajo. Pues pasa desapercibido entre la gente, se confunde. Y nosotras, uy, a lenguas. Hablemos de la parte profesional, ¿cómo te ha ido a ti en ese sentido? Siempre decimos, Alejandra es enfermera, pero seguramente has también ahí enfrentado, pues, muchas situaciones complicadas, ¿no? Así es, sí, ya tengo, pues, el mismo tiempo casi trabajando. Y al principio, los siete años, tuve que trabajar como niño en donde estoy. ¿Antes del cambio? Del cambio, porque yo tengo siete años viviendo ya plenamente 24 o 7 como mujer transexual. Pero antes en mi trabajo no se permitía. No se permitía poder trabajar de mujer trans como enfermera. Y lo que hacía, pues, tenía que, pues, también vestirme como enfermero. ¿Y enfrentaste algún tipo de discriminación de alguien que no quisiera que lo atendieras, por ejemplo, por poner ese panorama? O sea, yo insisto, ha sido seguramente complicado, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, incluso no me querían donde estoy. Hicieron firmas y una vez le dijeron a los supervisores que queremos una enfermera 100%, no a medias. ¿Tanto así? Sí. Cuando no tendría nada que ver con tus conocimientos, ¿no? Sí, no, no tendría nada que ver, pero te digo, el machismo. Y, pero, poco a poco, como se va abriendo, vamos avanzando, pues, la mentalidad va cambiando. Y, pues, demuestras también tu profesionalismo. Y siempre me he dirigido con respeto. Incluso donde trabajo yo nunca he... Que ya anda con fulano, suta, no, 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 o sea, no. No voy uniformada, como debe ser la enfermera, y no, no pasa nada ahora. Pero sí me costó trabajo porque al principio no se permitía. Fue desde que tuvimos la primera dirección, que fui directora, pues, incluso de ahí fue la apertura. Y tiene que ver también con esta parte que decías hace rato de visibilizar. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Wendy Guevara, la ganadora esta de la Casa de los Famosos? ¿Ayuda ese fenómeno también en este sentido de lo que estamos platicando? Sí ayuda en cuestión de que se están abriendo más puertas. Pero, bueno, ella, porque es un tema, podríamos decirlo, comercial. Porque ya tenemos dos diputadas de la diversidad sexual, diputadas federales, tenemos regidoras. O sea, hay personas que están dentro, pero, bueno, ella lo que hizo fue el boom, ¿no? De que aquí estamos y es bueno también, nada más lo único malo es que ella, por momentos, sus comentarios hacen que se confunda la gente porque ella dice, no, es que yo soy un hombre vestido de mujer, ¿no? Entonces, ese tema sí ha sido muy criticado por la comunidad transexual porque ella es así, es muy abierta y, pues, sí nos ha servido porque está la imagen, está ella, aunque diga lo que diga, pues, es una mujer trans, ¿no? Y, sí, pues, yo la respeto mucho. ¿Qué opinas? No me gusta hablar mucho de ella. Hubo una polémica reciente, ¿no? Ahí entre Wendy, Lili Telles y los baños y todo eso. Pero creo que es parte también de, si una mujer trans debía entrar a los baños de mujeres. Pero, pues, finalmente es parte de la democratización que se vive en México, ¿no? Y esto va a tener que ver con que se sigan abriendo las puertas y se acabe la discriminación. Bueno, se vaya reduciendo, ¿no? Sí, pero es que también ellas no lo ven de otro modo. Es que es Lili Telles, que es lamentable que siendo una diputada federal se exprese la señora. Nada más por hacer política. Es senadora, ¿no? Es senadora. Y nada más por hacer política, dar la nota. No sé qué, qué lamentable. Pero sí, ella lo ve, es que somos mujeres. Pero nosotras también. Y si nosotros entramos a un baño de hombres, nos vulneran a nosotros y nos ponen en peligro. Y nosotras, ¿por qué? Porque adentro hay puros hombres. Y no todos los hombres tienen la mente abierta y de decir, de aceptarte dentro. ¿Qué te puede pasar? Incluso a mí me pasó una vez que fui en la plaza de Toros, Caleta, y ya. Fui a ver una corrida cuando existía aquí en Caleta. Fui al baño y me metí al baño de hombres y me dijo un varón ahí, me dice, ¿tú qué haces aquí? Tú lo que viene nada más es saber. Entonces, híjole, yo sí me sentí, me corrió básicamente del baño de hombres. Yo, pues, ¿a qué vengo? Pues vengo a hacer mi necesidad, ¿no? Le dije, pues bueno, vengo a mencionar. Y no, que tú nada más vienes a ver qué ves. Pero en otras palabras, y si es ofensivo. Ahora imagínate, ya en ese tiempo iba de no tan como ahorita. Entras así, puedes encontrarte un maniático sexual que te pueden violar. Te pueden golpear. Te pueden hasta matar dentro de un baño. Y entras a un baño de mujeres. Los baños de mujeres son cajones y tienen puerta. Tú entras, te metes a tu privado, haces tu necesidad, sales al espejo, te enjuagas tus manitas y te sales. Y no hay mayor contacto. No hay nada. Se me va a acabar el programa. Se nos van a quedar muchos temas en el tinta. Bueno, me invitas la próxima. Y vamos a platicar hasta de los nuevos libros de texto, ¿no? Que tanta polémica han causado, pero yo quisiera dedicar los 40 segundos que nos quedan a algún mensaje para los integrantes de la comunidad, para aquellos hombres, mujeres o integrantes de la comunidad LGBT. Pues seguramente tu invitación será a vivir la vida que ellos quieran. No te decías, hoy me siento feliz y realizada. ¿Cuál sería el mensaje? Que vivan la vida y sobre todo con responsabilidad. Que sean responsables de cómo viven. Sean respetuosos también. Hay que respetar a la gente, a los demás para recibir el mismo respeto. Porque a veces hay que queremos que respeto, pero si no respetamos. Hay que tener también eso. Y vivir y sobre todo unirnos. Unirnos. A veces los partidos políticos nos dividen, nos alejan. Pero la causa es la misma. Yo les invito a que nos unamos y en verdad luchemos por nuestro derecho. Hay mucho que hacer en Guerrero, pues en todos lados, ¿no? Estamos hablando de Guerrero, hay mucho que hacer. Tenemos la identidad de género detenida. Tenemos, pues, muchos temas pendientes que tenemos que tocar, que son importantes. Sobre todo a las adultas mayores trans que no tienen la oportunidad de tener trabajo de nada. Por simplemente el hecho de ser transexuales hay que buscar el apoyo para ellas. Y que no se pierdan tu programa los miércoles 10 de la noche en este mismo canal. Es Alejandra Gasca Luna. Ella es la Barbie de Acapulco. Como bien la conocemos. Así el programa se estaba poniendo buena la charla. Se va rapidísimo. Hoy conocieron un poco más sobre ella. El programa queda en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.